¡Suscríbete al canal! ¿A la gente que teme sentirse aislada a la soledad? ¿Compartes ese miedo? ¿Ah, sí? Porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? Y ahora, profundicemos en los sentimientos que tienes hacia otras personas ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad u honestidad? Honestidad Entonces, diría siempre la verdad Aunque eso no beneficie para nada a un amigo ¿Y qué me dices de la honestidad y la caridad? ¡Qué persona tan generosa y solidaria! ¡Perfecto! Ah, de nuevo Nos quedamos sin tiempo Hablamos pronto Era solo una broma, Han Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiéramos unidos Y que pensemos en ellas Guau, hola Alguien se está poniendo muy cariñoso ¡Bum! El efecto mariposa ¿Es culpa? ¿Dijiste algo? ¿Ah, no me oíste? Tus orejas de zorra están muy pelu ¡Basta! Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí Sí, bien ¿Escuchaste eso? Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus Ah, tengan cuidado con Josh Es un tramposo Muy bien, si eso es lo que quieres ¿Jess? ¿Jess? Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio Dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás Subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual que soy yo Dudo que diga eso Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo disponga Vamos, Chris, esto es serio Estoy hablando muy en serio ¡Cállate ya! Vamos a intentarlo Sí, por favor Ok, ¿y entonces? A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medium de hoy? Bien ¿Hay alguien ahí? Hola Toma la llamada, espíritu, atiende el espiritófono Abracadabra Vamos Si oyes una voz, mándanos una señal Un stop, un sed del paso Chicos, si no se lo tomarán en serio Ok, ok ¿Hay alguien ahí? O aquí, quizás Un momento ¿Fuiste tú? Yo no hice nada Se está moviendo otra vez ¿Qué es lo que dice? Espera ¿Cómo puede hacer eso? ¿Tú lo mueves? Les juro que lo hace solito Maldita sea Auxilio ¿Y cómo vamos a ayudarlo? Yo qué sé, ¿qué significa? Para poder ayudarle, primero tenemos que saber quién es ¿Quién eres? Ahí va Ok, H E R M A N Hermana ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Por favor, estuve en serio Cállate Pregúntale a la hermana de quién George Debe, debe ser Sí, ok Bueno Entonces, ¿qué hermana es? Ashley pregunta quién es ¿Con quién estamos hablando? ¿Beth? ¿Eres tú? Ay, Dios Esto es horrible Josh ¿Estás? Estoy bien ¿Seguro? ¿Por qué podemos dejar? No Oye, no pasa nada Quiero oír lo que dice No sé por dónde empezar Piénsalo bien Si de verdad es Beth O sea, averiguaremos Qué pasó esa noche ¿Qué? Ah Déjame pensar Beth Beth Queremos disculparnos Por lo que pasó El año pasado Con Hannah Y si me oyes Por favor Que sepas Que todos Lo sentimos mucho Por Hannah Y por ti Lo sentimos mucho Beth Por las dos H A N N Está diciendo Hannah Espera, no ha terminado A S E S Ay, Dios Asesinada Oigan ¿De qué está hablando, chicos? No sé si puedo seguir Tenemos que Tú, tú, tú Intenta calmarte Creo que dijo que alguien Asesinó a Hannah No lo sé Pero Pregúntale otra cosa Ok Ok ¿Cómo Mataron a Hannah? B I B Biblioteca Tal vez haya algo en la biblioteca B R U E Pruebas Hay pruebas En la biblioteca Carajo Chris ¿Sabes qué? Qué estupidez Esto no es real Josh No sé qué está sucediendo Oigan No sé No sé si creen Que tomándome el pelo Van a ayudarme a superarlo O algo así Pero esto no Está bien No, Josh Fuiste tú el que quiso usar El tablero espiritista Ey, tranquilo Ash No tiene la culpa Es lo que me faltaba Me tienen harto ¿Vamos a buscarlo? Ah, es decir Es mejor dejarlo a su aire Ya se le pasará No lo culpo Fue surrealista Esa cosa se movió sola Sí, lo estabas moviendo tú La verdad es que nos la creímos Pero bien Yo no moví nada Creo que hay que hacer lo que dijo Ver En la biblioteca ¿Des? Jess Puta mierda No es gracioso Jess ¿Dónde estás? Esto No es gracioso Jess Amiga ¿Estás ahí? De verdad Prometo no matarte Cuando te... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Eso estuvo genial! ¡Para nada! Espera, espera Tienes que ver esto No voy a ver nada No, no ¿Tú lo grabaste todo? ¡Mira tu cara! ¡Estaba asustado, Jess! No puedes aparecer así de repente Estamos en medio del bosque ¡Da miedo! Ay, lo siento Me asusté Si se lo envías a alguien Yo... ¿Qué harás? ...te voy... ...a matar No sabía que tenías un grito de chica tan adorable, Michael Supongo que no conoces bien a alguien Hasta que le das un buen susto Que yo sepa, todavía llevo los pantalones Ay, ¿en serio? Sí Tendrás que esforzarte más Un desafío, ¿eh? Espero que estés preparado Porque vas a sentir toda la fuerza De mis increíbles y fascinantes habilidades ¡Gracias! ... ¡Th gaining de gente! ¡Ja todo el capitón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero qué es eso? ¿Era alguien gritando? No. No. Seguro que sería... Una ardilla o... Algo. ¡Ay, mala vibra! ¿Qué? ¿Oíste? No. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Maldita sea! ¡Esa cosa casi nos mata! ¡Encantador! ¡Esa cosa casi nos mata! ¡Esa cosa casi nos mata! ¡Esa cosa cae! ¡Esa cosa! No, no, no. Oye, mira esta máscara. Es muy rara, ¿no? Me da mala vibra. Creo que te gusta. ¿Quieres eso? ¡Ay, Mike, para! Ok, tú te lo pierdes. Ok. 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 ¡Mierda! Es horrible. Dudo que sobreviva. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Pobrecito. Todo está bien. Todo está bien. Está bien. Mike está sufriendo mucho. Pronto se acabará. Ok, amigo. Pronto se acabará. ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué carajo era eso? ¡No lo sé! ¡Vaya, yo cuento! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Mike! ¿Para qué? Un oso. Tiene que ser un oso. ¡No salgas del camino! ¡Casi llegamos! ¡No salgas del camino! ¡Casi llegamos! ¡Vamos! ¡Hay que irnos! ¡Ya va! ¡Ay! ¡Toma la llave! ¡Abre eso! Este va muy cerca. No. ¿Qué? Todo controlado. En serio. Y una mierda. Controlado al cien por ciento. A ciento diez. Carajo, no te imaginas lo cansada que estoy. Normal después de correr. ¿Era un oso? Sí. O eso creo. Fue todo muy rápido. Bueno, yo no lo... Oye, esa cosa no intentará entrar, lo prometo. ¿Y cómo lo sabes? Estoy bastante seguro de que los osos no saben abrir puertas. Yo los he visto abrir coches. ¿Qué? ¿Dónde? En internet. Internet. ¿En serio? Ok. Pero esto no es internet, Jess. Es la vida real. Y te prometo que ningún oso ni ninguna otra cosa va a abrir la puerta. Creo que tienes razón. Ok. Ya casi vuelvo a estar relajada. Casi. Típico. Esta no es la cabaña acogedora que me habías prometido. Sí, hay mucha corriente aquí adentro, ¿no? Bueno, al menos hay chimenea. Bueno, no es necesaria para calentar el ambiente. Michael, soy una dama y las damas necesitamos un entorno romántico. Ok. A una dama le gusta acurrucarse con su hombre junto a un fuego acogedor en un entorno poco iluminado. Habrá calor de sobra cuando nos frotemos el uno contra el otro. Mike. Fuego y poco iluminado. Sí. Milady. Mierda. Ay, carajo. Mike. ¿Qué? Ay, carajo. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Lo perdí, lo perdí. Jess, cálmate. ¿Qué perdiste? El maldito teléfono, Sherlock. ¿No lo encuentras? Mierda, no. Se me habrá caído afuera. Ah, mierda. No puedo perder el teléfono. Mis padres me matarán. ¿Puedes comprar uno nuevo? Este ya era el cuarto de este año. Ok, ok. Bueno, te ayudaré a encontrarlo. Seguro que está afuera. Sí, pero no creo que sea buena idea salir ahora que está el oso. O lo que sea eso. Cierto. Mira, mira. Vamos a entrar en calor. Confiesa. Llevas deseando decir eso desde que llegamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Así tenemos la luz adecuada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mi lady. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Oh, claro que sí. Uh, 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 Uh Aah…. ¿Qué? ¿Mike? ¿Qué fue eso? No lo sé Pues va a investigar rápido, por favor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es tu teléfono ¿Qué? ¿Cómo que es mi teléfono? No lo sé Entró por la ventana ¡Ay, por el amor de... ¡ay, demonios! ¿Qué? Seguro que esa bola de imbéciles nos siguió hasta aquí para hacernos bromitas justo cuando íbamos a darle al asunto ¡Ey! ¡Imbéciles! Sí, ustedes, sé que están ahí afuera ¿Qué carajos pretende? ¿Tantas ganas tienen de jodernos la diversión? Pues les digo una cosa No pueden No pueden arruinar el momento Porque Michael y yo vamos a coger ¡Así es! ¡Vamos a tener sexo! ¡Y será alucinante! ¡Así que disfruten! Porque nosotros sí la pasaremos bien ¡No me jodas! ¡Todas! ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? No tengo idea Pero no sé si prefiero que sea cierto o no Bien Deberíamos averiguarlo ¡Suscríbete al canal!